Hola, buenas tardes, bienvenidos al curso de Dinámica. Hoy no vamos a seguir pasando la materia, ya que como mañana está la prueba final, entonces vamos a ver si es que hay dudas, preguntas, si quieren hacemos un pequeño resumen sobre toda la materia del curso para que vean cómo están conectadas los distintos temas que hemos cubierto. Pero en general, vamos a hacer simplemente, si tienen alguna duda o si tienen alguna duda sobre la prueba, las notas o algo en general. Por lo que estaba viendo, las notas están relativamente, si no me equivoco, si recuerdo bien, la nota de presentación del promedio de las pruebas cortas era 4-1, pero el número de personas que están con promedio de pruebas cortas sobre 4, con promedio de pruebas cortas sobre 4, es sobre el 60% de los estudiantes. Entonces, eso más o menos nos indica que están más o menos bien para la prueba final de mañana, aunque recuerden que la prueba final tiene un porcentaje más grande de peso para la nota final, pero más o menos ustedes ya pueden estimar cuánto es la nota que necesitan sacarse mañana para aprobar el curso sin problema, o cuánto es el mínimo de nota para que pasen el curso. Bien, vamos a, si tienen dudas o preguntas, las podemos ir viendo de una vez, si no, podemos hacer un pequeño resumen, y ahí ya terminamos la clase para que también tengan tiempo de seguir estudiando, si es que estaban estudiando, o para que aprovechen este bloque para seguir estudiando. Bien, entonces, básicamente, nosotros cuando empezamos a ver el curso, empezamos con una cosa súper sencilla, que fue básicamente el entender la cinemática de los cuerpos. Eso va a significar, básicamente, cuando estábamos en la primera parte, era la cinemática. Está muy grueso eso. Cinemática. Y básicamente, cuando estudiábamos la cinemática del punto, o de cuerpos puntuales, básicamente nos damos cuenta que existían distintas características que son las más importantes para poder describir solamente el movimiento de un objeto. Esta era en el tiempo, en la posición, y las otras coordenadas que nos miden las relaciones entre cómo transcurre el tiempo y cómo cambia la posición de un objeto, que era la velocidad, que era básicamente la derivada del vector posición en función del tiempo, y el vector aceleración, que era la derivada del vector velocidad en función del tiempo, o que era la segunda derivada del vector posición en función del tiempo. Entonces, con todas esas cantidades cinemáticas, nosotros podíamos definir los movimientos y podríamos predecir hacia dónde se va a encontrar un objeto, dado las distintas posiciones, las distintas funciones que nos dan los objetos cuando se mueven. Posteriormente, hicimos una mejora. Bueno, aquí también vimos lo que eran los sistemas coordenados. Todos los sistemas coordenados, donde habíamos visto el sistema cartesiano, que básicamente se definía utilizando los vectores posición, y tongo, j-tongo, k-tongo, donde estos vectores cumplían una relación bastante importante, que eran todos ortogorales entre ellos, y j-tongo, no, j-tongo, j-k, y aparte, en tres dimensiones, por lo menos, salía que cumplían la relación de producto-punto, que nos definía la orientación de los distintos ácidos coordenados. Aparte del sistema cartesiano, vimos lo que era el sistema polar, polar cilíndrico, donde teníamos los vectores r-teta, y catongo, y cumplían unas relaciones similares a los cartesianos, que eran todos ortogonales entre ellos, y teta punto k, que son todos ortogonales, y también la relación que r-c-teta, y acá tomo. Entonces, de esa manera, teníamos todos los sistemas. Aparte de ese sistema, también teníamos el intrínseco, donde teníamos definido, aparecía el vector tangencial, y el vector normal a un movimiento. El vector tangencial, era exactamente el vector unitario asociado a la velocidad de movimiento del objeto, significaba, por ejemplo, que la velocidad podía ser escrita por la rapidez, en la proyección del vector tangencial. Mientras que la aceleración de un cuerpo, lo podíamos escribir como subcomponente tangencial, más una cantidad que dependía del vector normal, que era siempre ortogonal, y apuntando hacia donde se curva la trayectoria de nuestro objeto. Bien, aparte de eso, después empezamos a ver lo que era la cinemática del cuerpo rígido, donde en esta parte, empezamos a introducir de manera más sistemática el uso de los vectores para la descripción de los objetos. Por ejemplo, cuando teníamos un cuerpo rígido, lo definíamos como sus características, que las distancias no tenían que cambiar entre ellas, etcétera, etcétera. En todo caso, una de las expresiones más importantes que veíamos acá, era la velocidad relativa, y la aceleración relativa. De manera que nosotros ya veíamos que para un cuerpo rígido se cumplía que la velocidad tenía que ser su velocidad angular producto cruz, el vector radio, con respecto al punto donde estamos calculando esa velocidad, y también del punto de vista de la aceleración. La aceleración relativa iba a depender de la aceleración angular más omega cruz, omega cruz 0. De manera que de aquí sacábamos una de las expresiones más útiles cuando trabajábamos en el curso, que era básicamente nacida de la suma de vectores entre los vectores velocidad, o vector de aceleración, o vector de posición, con respecto a tres puntos. También vimos en esta parte simplemente el caso más general, que era cuando teníamos un vector velocidad de un punto A, y lo queríamos expresar usando un punto bivote, por ejemplo un punto B, y para eso necesitábamos definir el vector velocidad de A con respecto a B, donde por ejemplo B era un punto que pertenecía a un cuerpo rígido, mientras el punto A era otro punto cualquiera. Entonces claro, aquí teníamos por ejemplo la misma expresión de antes, pero acá aparecía el vector posición relativo entre el punto A y el punto B. Lo mismo pasaba con la aceleración. Bien, después de eso empezábamos a ver lo que era la cinética, cinética del punto, que básicamente eran las leyes de Newton. acá generamos básicamente distintos aspectos donde obteníamos básicamente la relación de las tres leyes de Newton, bueno, la ley de la de la inercia, la de las fuerzas y la de acción y reacción. pero desde donde una de las que más importante nos resulta es la descripción de que la fuerza corresponde a la masa por la aceleración, donde la fuerza era el agente que actúa, mientras que al otro lado teníamos el objeto como se mueve, o sea, por ejemplo la aceleración era parte de la cinemática, mientras que la masa era la constante de proporcionalidad. Entonces, en esta parte básicamente tendríamos que simplemente el hecho de que fuerzas actuasen sobre los cuerpos íbamos a poder encontrar una relación cinemática que nos permitía entender el movimiento de los cuerpos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la gente que actúa y en el lado de acá tenemos el objeto que es afectado por el agente. Entonces, acá básicamente muchos de los problemas que realizábamos se basaban en un esquema muy parecido, que era identificar las fuerzas, identificar las fuerzas, posteriormente escribir las ecuaciones de movimiento y posteriormente resolver la ecuación de movimiento. Notar que todos estos, o por lo menos esto que está acá, la notar que esta ecuación que tenemos acá es básicamente una ecuación vectorial. Lo que implicaba que podemos usar distintos sistemas coordinados para poder trabajar la ecuación de movimiento sin tener que cambiar de manera muy drástica lo que son las formas de las ecuaciones que tenemos que trabajar. Entonces aquí veíamos lo que eran las leyes de Kepler donde aparecían como consecuencia de entender el movimiento debido a una fuerza central. Básicamente eso es lo que veíamos en esta parte. Posteriormente hicimos el cambio hicimos el cambio a la cinética a la cinética del cuerpo rígido con las leyes de Newton y aquí y aquí veíamos que para un cuerpo rígido cualquiera con respecto al movimiento de un cierto punto A teníamos que identificar a donde estaba el centro de masa etcétera etcétera entonces aquí aparecía un nuevo concepto que era el concepto de torque bueno un concepto que volvíamos a ver porque ya lo habían visto en mecánica el concepto de torque y el concepto de momento angular más que momento angular perdón momento de inercia momento de inercia de los cuales ya habíamos visto que básicamente un momento de inercia era la integral por ejemplo el momento de inercia sobre el eje Z del punto A era básicamente integral X cuadrado Y cuadrado según la distribución de masa que tenga nuestro cuerpo por otro lado el torque iba a ser el producto cruz entre el brazo por ejemplo el torque con respecto al punto A iba a ser por ejemplo con respecto a un punto P de nuestro sólido rígido el punto que queda aquí obteníamos las ecuaciones de movimiento aparte de las ecuaciones de fuerza teníamos las ecuaciones de movimiento para el movimiento angular entonces aparte de las ecuaciones de movimiento lineal o espacial tenemos la ecuación de movimiento angular donde una de las más importantes que encontramos era que la suma de todos los torques estando en cierto punto en el eje Z tenía que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular que opciona el cuerpo o sea esta es una versión simplificada simplificada ya que si se acuerdan la expresión era mucho más grande pero en el caso más simple donde estamos viendo con respecto al centro de masa y que no había otras fuerzas etcétera etcétera se reducía a esa expresión solamente después de esa unidad vimos lo que era también cinética del punto pero empezamos a ver lo que era el trabajo y energía acá el trabajo de energía ya lo habíamos visto que salía como consecuencia de bueno la definición de trabajo que era la integral de la fuerza producto punto el desplazamiento y aparte que como la ley de Newton nos decían que la fuerza era igual a la masa por la aceleración obteníamos básicamente que el trabajo tenía que ser igual a la variación de la energía mecánica o sea básicamente la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial donde la energía mecánica correspondía a la energía cinética menos la energía potencial si es que existía una fuerza conservativa si no existía fuerza conservativa toda la expresión se iba en el trabajo entonces esto era como la moraleja de esta sección era bastante rápida de ver si se acuerdan y posteriormente empezamos a ver lo mismo pero orientado hacia el cuerpo rígido cinemática de cuerpo rígido trabajo de energía y energía en este caso al igual que antes íbamos a tener un trabajo asociado a la fuerza producto punto el desplazamiento pero también podíamos tener trabajos asociados a un movimiento angular en este caso era asociado al torque en este caso era torque producto punto el diferencial de ángulo del vector ángulo de esa manera el principio de trabajo de energía implicaba ahora que nuestro trabajo iba a seguir siendo la variación de la energía mecánica pero iba a aparecer una cantidad nueva de que debido a que en un sólido rígido en un cuerpo rígido este puede rotar la energía total que usualmente era la energía cinética menos energía potencial ahora íbamos a tener una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación dependiendo el escenario que estábamos considerando por lo general la energía cinética de rotación era un medio del momento de inercia omega al cuadrado y la energía cinética de traslación era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado simplemente para tenerlo en consideración y después vimos lo que estábamos viendo ahora último si se dan cuenta el curso es bastante sistemático en ese aspecto teníamos la parte de la cinética del punto que es lo que alcanzamos a ver el punto donde teníamos la momentum lineal lineal angular etcétera donde básicamente definíamos lo que era el impulso que era igual a la integral de la fuerza en un determinado tiempo en un determinado de tiempo y la consecuencia del impulso y que las calles de Newton nos decían que la fuerza iba a ser de la masa por la aceleración es que aparecía el concepto de momentum lineal de tal manera que el impulso afecta como la variación del momentum donde tenemos el momentum final menos el momentum inicial donde el momentum es básicamente la masa por el vector velocidad de nuestro cuerpo aparte del momentum lineal lo que justo alcanzamos en la última clase que era el momento angular que en este caso era un caso bastante similar el impulso el impulso angular era básicamente la integral del torque por un intervalo de tiempo y eso tenía como consecuencia que el impulso angular nos cambiaba la variación del momento angular entonces teníamos que el impulso angular iba básicamente ser la variación del momento angular es el momento angular final menos el momento angular inicial donde el momento angular venía siendo R cruz R P que era básicamente R cruz M por V y de tal manera que así básicamente está el resumen súper directo de algunos puntos importantes que hemos visto durante el curso entonces para mañana para la prueba básicamente toda esta materia va a entrar si se dan cuenta no es que sea tan no es que sean distintos temas completamente desconectados sino que están bastante relacionados unos con otros y básicamente es una materia que se va construyendo desde la base de la cinemática y poco a poco se van agregando distintos ingredientes para darle más sentido a poder describir de una manera mucho más simplificada por ejemplo utilizando la conservación de la energía o la conservación del momento poder describir la dinámica de los objetos de una forma bastante más sencilla muy bien básicamente eso es un resumen de toda la de toda la materia del curso y si hay dudas preguntas sobre la materia o preguntas sobre las notas las podemos ver después por ahora eso sería la clase de hoy esta sería la última clase que vimos que veremos del curso ya mañana en la prueba final y claro eso vamos a parar la grabación